Gracias. Gracias por la invitación. Va a ser para mí estar compartiendo con ustedes hoy. Se fue el amor de mi vida y el garcero se lamenta, voló la garza paleta lamentando mi destino. La soy solita me dijo con su canto lastimero que un cariño traicionero tengo que echarlo al olvido. Yo sigo sufriendo solo el mal pago de un cariño y hasta se perdió el camino por donde pueda volver. Quiera Dios que otro querer pueda borrar mi amargura para que así la llanura vuelva pronto a florecer. Para que así mi llanura pronto vuelva a florecer. Llanura y soledad y noches en penumbras si la luna no alumbra no sé qué pasará. Llanura y soledad y noches en penumbras si la luna no alumbra no sé qué pasará. Mi grito de ansiedad asustará al garcero cual le juegue el estero. Llanura y soledad. Amalaya quien pudiera ser como el cabrecero que siempre marcha adelante por estos rumbos llaneros. Yo que marcho en la culata como voy a ir primero no puede ser caporal. Quien nació pa' culatero ajila ajila no vi yo por la huella el cabrestero. Yo que marcho en la culata como voy a ir primero no puede ser caporal. Quien nació pa' culatero ajila ajila no vi yo por la huella el cabrestero. Viejo camino tú que conoces la dura vida de los arrieros me vine de mi lugar a salir de jornalero. Pero mientras más trabajo más viejo me voy poniendo y sigo siempre en mi oficio siendo el mismo culatero. Para la gente amante lo nuestro. Para la gente amante lo nuestro. En una tarde cualquiera en una tarde cualquiera de tantas que hay en el llano. Al llegar le di mi mano al llegar le di mi mano mucho gusto en conocerla. Contemplando su belleza contemplando su belleza tembló su boca y la mía. Me quedé sin decir nada me quedé sin decir nada me quedé sin decir nada ella no sé qué decía. Como salvaje princesa vive metida en su fondo. Para que nada en el mundo, 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 le mansille su belleza. ¡Epa! 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 ¡Epa!